Saludos mi gente, ¿cómo está? Oficial Álvaro Jaimes aquí de la Policía de Gastonia. Estoy aquí para invitarlos a todos que vengan para Hope Fest este jueves, el 14 de septiembre, desde las 10 de la mañana hasta las 12 de la tarde. First United Methodist Church, aquí en Gastonia, 190 East Franklin Boulevard, que va a haber más de 40 organizaciones con información de salud, adicciones, información sobre trabajo, educación, va a haber cortador de pelo gratis, baños y lavandería para todo lo que necesiten, almuerzos gratis, y los niños y animalitos también están bienvenidos, y asistencia con identificaciones va a estar disponible también. Véngase acá este jueves, el 14 de septiembre, desde las 10 de la mañana hasta las 12 de la tarde. Recuérdense, First United Methodist Church, aquí en la 190 East Franklin Boulevard en Gastonia. Los esperamos.